Y ahora vamos a un tema de los atrasados que se me olvidó platicar con ustedes recientemente y les digo por ya hace un mes que vinieron a Tijuana el famoso Pur de Patos que está constituido por el comediante El Cojo Feliz y El Tío Robert. Bueno, estos comediantes yo tengo desde el año pasado siguiéndolos, viendo sus programas que están en YouTube que se llaman La Hora Feliz, el mismísimo Pur de Patos, entre otros, ¿no? La Hora Feliz y El Patrocinanos. Yo tenía muchas ganas de verlos en vivo, Pur de Patos, porque se me hace que es un concepto muy único, muy original, mucha improvisación, mucha interacción con el público. Entonces a mí me gustaba bastante y porque siempre es algo diferente cuando lo veo todos los domingos. Entonces los boletos salieron en enero para ir a verlos ahora en junio que ya acaba de pasar. Les digo, ya tiene un mes que pasó, pero pues yo no quería ir solo, quería ir con alguien más. Entonces le compré boleto también a mi hermano para que me acompañara, pero mi hermano al principio me decían, Ah, pinche Rafa, ni quien conozca a esos cabrones, yo no quiero ir. Si encuentras a alguien que quiera ir en vez de para que me paguen mi boleto, pues para que vayas tú con esa persona, porque yo no quiero ir a ver a esos güeyes. No le gusta a mi hermano, piensa que es una pérdida de tiempo el ver ese tipo de, ¿cómo se dice? De comedia, de chistes, piensa que el entretenimiento de ese tipo es una pérdida de tiempo. Y yo le decía, Pedro, pero es que, pues no, o sea, te tienes que de repente desconectar. Yo le digo, le doy mucha carrilla porque le digo, es que te hace falta ver más comedia a ti, porque eres muy serio, eres muy, ¿cómo se dice? Muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, muy cuadrado. Eres muy, este, ¿cómo se dice? Como que, oh, no, es que tengo que hacer las cosas correctas. Es que veo puros podcasts de finanzas, de superación personal, de esto, lo otro. Entonces, como que se clava mucho en ese papel de que debo ser muy recto, muy así, y serio, este, en muchas partes de la vida. Y yo le digo, no, te tienes que relajarte, o sea, ve esto, es para que te desconectes de tu vida diaria, de tus situaciones, de tus problemas, de este, cualquier cosa que te tenga ahí como que medio, como se dice, medio pensativo. Entonces, este, yo le decía esto y le daba mucha carrilla. No, 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 voy a ver. De hecho, pues, no ve nada, nada de comedia. Entonces, pues, ni modo. Me lo traje a huevo a verlos. Y, pues, él no esperaba nada. Él nunca vio ni siquiera antes de ir al show. ¿Y qué esperaba? Yo más o menos le platiqué, oye, y me dice, oye, ¿de qué se trata? No, pues, es que pasan a gente, se platica así, rostean a comediantes locales al final, etcétera, etcétera, etcétera. Y le platiqué todo, le platiqué eso, y, pues, no, pues, bueno, pues, ya. Y, pues, fuimos. Llegamos. Llegamos un excelente show, muy bien, la verdad, lo que esperaba, interacción con público, risas, improvisación, etcétera. Por ahí lo más seguro es que salgamos de fondo en alguna de las, ¿cómo se dice? En alguna de las, de las tomas, este, no nos entrevistaron a nosotros o no hicieron ningún chiste con nosotros. Pero, este, por ahí pronto yo creo que va a estar saliendo, ¿no? Porque van un poquito atrasados, pero, bueno, vamos el show. Y, la verdad, ya al final le digo, ¿qué te pareció, Pedro? No, mames, están bien chingones, que no sé qué. La verdad, no esperaba nada y, la verdad, me divirtieron. Este, me la pasé muy bien, me gustaron. A partir de ahí, ya empezamos a ver pur de patos. Si podemos los dos juntos, lo vemos. Si no, pues, cada quien por su lado. Pero ya los está viendo, ya se está riendo, ya se está, como se dice, ya está disfrutando, ya se está, como se dice, este, pasando un momento agradable. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Creo que tanto mi hermano como yo somos personas, vamos a ponerlo así, este, no, no es por tirarnos flores, pero somos personas intelectuales, somos personas que pensamos, este, mucho en números. Mi hermano se la pasa leyendo, le gusta mucho leer. Yo no leo como mi hermano, pero igual me gustan mucho los temas científicos, los temas tecnológicos, matemáticas ni se diga, este, todo lo que es, este, finanzas, educación financiera, este, estadística, probabilidades, tablitas de Excel, todo eso me encanta, me encanta quemarme el cerebro haciendo una tablita para sacar probabilidad, para ver rendimientos, ingresos de los negocios, todos los tengo ordenados, este, muy bien por medio de tablas de Excel, este, así, a mucho detalle, que siento que este, desde que descubrí, yo creo, la, la comedia en sí, para que yo la consumiera, que fue empezando en el 2019, en pandemia, con Franco Escamilla, con otros comediantes, de ahí fui conociendo, con Franco Escamilla fui conociendo a diferentes comediantes, al exasuar, al cojo feliz, al tío Robert, a la cotonrisa, esa temporada pospandemia, la verdad que ayudó muchísimo el que de repente, pues, ahora sí que te tires pedos mentales, o sea, desconectate, no pienses en números, no pienses en este problema, en este pendiente, etcétera, entonces yo creo que es algo muy saludable el que nosotros como personas, como individuos, tengamos por lo menos una escapatoria, sobre todo de risa, de esa catarsis, de reírte de un chiste, de reírte de una situación, para que puedas, tu cuerpo reaccione de diferente manera a lo que está acostumbrado en el día, porque es muy diferente, es muy pesado tener una, una vida donde todos los días estás en oficina, estás interactuando, a lo mejor no es la mejor interacción, estás de malas, etcétera, de repente ves un programa favorito, algo que te hace que, y digo, no un programa a lo mejor de ciencia, de noticias, etcétera, no, no, uno que te haga reír, el tipo de comedia que sea, pero que te haga reír, que no te haga pensar tanto, que te haga, ah, un remate, un chiste tan, tan directo, tan corto, y de cierta manera creo que también parte de esto es por lo cual nos gusta mi hermano y a mí este tipo de comedia que hace el tío Robert y el cojo feliz en el pur de patos, mucha improvisación, también en, yo me he puesto en sus zapatos de que como que de repente dicen algo y se pregunta, ¿qué contestarías en esa situación para hacer la gente reír? Y se me hacen unas contestaciones muy, 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 como se dice, muy creativas, el poder tener estos callbacks de traer un chiste que ya se dijo hace media hora, volverlo a traer y que la gente se ría, tiene mucha ciencia, mucha creatividad, una inteligencia emocional, creativa, este, fenomenal, entonces también esto yo creo que lo estamos viendo de, de manera como, como secundaria, por muy abajo, como así subconsciente, estamos viendo este tipo de creatividad y nos está ayudando a poder interactuar, a poder tener diferentes situaciones y que nos ayude con nuestra vida diaria a desconectarnos un poquito de todo lo que hacemos nosotros. Pero muy bien, acaba de llegar Pedro, este, entonces vamos a pasar ahorita a hacer reacciones, por aquí queda el, el, ¿cómo se dice? El podcast del día de hoy, ya saben, yo soy Rafael, el gemelo malo, su gemelo favorito, esto fue el podcast episodio número 31 y nos vemos la siguiente semana con más temas, con otro podcast y con más situaciones de la vida. Yo soy Rafael y nos vemos las siguientes, la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!